Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El caso Ousmane Dembélé ha dado un giro de 180 grados. Todo apunta que el agente Sisoko va a viajar en los próximos días a la ciudad condal para negociar la renovación del crack francés por nuestro querido Barcelona. Fijaos en el golazo que marcó en los entrenamientos rompiendo la cintura al defensor. Sin lugar a dudas, la renovación de Ousmane va a ser un pedazo de noticia para todos los culés de todo el mundo. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.